¡Ahhh! 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 Intensas lluvias están afectando Portugal. Autoridades advierten sobre un periodo crítico de intensidad de lluvias en las próximas horas. Al término de una jornada de inundaciones severas en la ciudad de Oporto, se espera que ocurra un nuevo periodo crítico de intensas lluvias en la costa norte del país durante las primeras horas de este domingo 8 de enero. La estación del metro de Sao Bento se inundó completamente por causa de esta lluvia y tuvo que ser cerrada, lo que obligó a suspender la circulación de algunos trenes. En esta misma zona, la devastación fue total. Calles inundadas, aceras levantadas, árboles caídos, mesas y sillas que fueron arrastradas por los patios de comida, donde los comerciantes han estado sacando el agua del sitio. Se están además realizando operaciones para limpiar las calles afectadas por esta terrible inundación. Para mañana 8 de enero, los meteorólogos no descartan la posibilidad de que el escenario se repita en Oporto, en donde puede volver a llover con mucha fuerza. Ayúdenos a difundir este video para que más personas puedan informarse. Déjanos tu like y tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos pronto.